bueno ahora volvemos con las carreras después de un largo tiempo yo voy a ser el champiñón y el otro va a ser un fontanero de italia no de la ciudad del vaticano y el otro va a ser un fontanero y el otro va a ser un fontanero ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me voy ya. ¡Adiós!